Con un marcador de 2 a 3 quedó el partido este miércoles 30 de septiembre en el Polideportivo de Pérez Celedón a favor de los visitantes. El partido fue de reposición, a pesar de la lluvia el terreno estuvo apto para el juego. Germán Chinchilla, directivo de las Pumas, se quejó por el arbitraje. Con el arbitraje, cada momento invitaban a una jugada en contra, él vía a ver cómo nos echaba atrás, atrás, hasta que Barrio México nos mete el empate y después de ahí cae el segundo que el línea tiene levantada la bandera. Por lo menos 20 segundos, 30 segundos y 20 segundos tener levantada la bandera en un partido es mucho tiempo y el árbitro central no la ve o la ve y se hace como que no la vio y más bien le dice que baje la bandera y si el línea está ahí por algo es levantar la bandera. Nada más que desgraciadamente el línea no tiene tampoco los pantalones para mantenerse ahí con la bandera arriba. Eso es el problema del arbitraje nacional que hay. Mientras que en Barrio México consideran importante esta victoria. Bueno, para nosotros son muy, muy, muy importantes los puntos ya que nos mantenemos en zona de clasificación y la cancha bueno, difícil, un rival bien aplicado, bastante difícil, bien fuerte. En cuanto fue pasando el partido se nos fue complicando, verdad, más que todo por el estado de la cancha, pero siempre tratamos de mantener un orden ahí para mantener el resultado. El próximo partido de las Pumas será el próximo sábado contra la selección de Osa.